Cuando pasa algo queda, me deslizo, soy palmera Van por el cielo una estrella con olores a diamela Suba, 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 suba Abro el tiempo, algo espero, me atorresco Soy ciruera, ¿cómo estaba el invierno? Amarillo, te despierto Suba, suba Suba, suba Duérmase niño, duérmase ya Que viene el coco y lo comerá Duérmase niño, duérmase ya Que viene el coco y lo comerá Duérmase niño, duérmase ya Que viene el coco y lo comerá No no solo Gracias.